Estamos en directo con Jessica, que nos va a contar todo lo que se está viviendo ahí afuera, que llegaron las cuatro finalistas para la gran semifinal de Buscando a la Asesora de la Cheira. ¡Rodrigo, me muero! ¡Faltaba un miembro del jurado para este gran evento de Escogiendo a Cheyche! ¡Luigi Carvajal! ¡Luigi Carvajal se une! La vez pasada trajimos a Dorita, ahora es Luigi Carvajal. ¡Me muero! ¿Cómo no vinieron juntos? Por eso se lo estoy mirando, ni lo pensaron seguro. ¡Hay que impactar al jurado Luigi Carvajal! ¡Por supuesto! ¡Si no, Next! ¡Ah, ¿también? Sí, por supuesto, yo tengo que ganar. ¡Déjenlo cojo, chicos! ¡Déjenlo cojo a él! Estamos felices de donantar a todo el público. ¿Quieres escucharla? ¿Quieres escucharla? Yo de verdad espero que todos me impresionen y tú también. ¡Si no, Next! ¡Me muero! ¡Ella ha venido dispuesta a todo! Ahora sí nos vamos con la Yamila Dajabre. Yamila Dajabre responde a todos los que las indican como la amiga favorita de todos los peloteros. ¡Allá vamos! ¡Adiós!